La respuesta y ayuda humanitaria a la invasión de Ucrania no cesa en la Comunidad Valenciana. Desde luego, la Comunidad Valenciana no es indiferente al dolor jamás, y en estos momentos no es indiferente ante una guerra absolutamente irracional. La Consellería de Sanidad pone a disposición del Gobierno Central un total de 2.094 camas hospitalarias para poder atender a los heridos por el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como activa un SIP provisional para simplificar la atención médica para estas personas. Entre otras de las medidas que ha adoptado el Gobierno de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Chimo Puig, se encuentra la activación de una línea específica del 112 para poder atender a los heridos por este conflicto, así como a los cerca de 30.000 ucranianos que han logrado escapar del conflicto y que actualmente se encuentran en territorio valenciano. Queremos convertir la Comunidad Valenciana en un corredor humanitario, en un espacio de democracia, de paz, de respeto a la libertad. Del total de las 2.093 camas puestas a disposición del Gobierno Central, 853 estarán en los centros hospitalarios de la provincia de Alicante. De lo que se trata fundamentalmente es de ser lo más eficaces y operativos, sobre todo en algunos hospitales de referencia. Con carácter inmediato, la Consellería de Cooperación ya ha movilizado a través de la ONG PharmaMundi el envío de material farmacéutico por valor de 300.000 euros, pertenecientes al convenio con esta entidad. Ha sido enviado a Torrejón para que, junto con otro material recogido por otras comunidades autónomas, se llegue definitivamente a la zona del conflicto. Además de las camas hospitalarias, la activación del SIP y el envío de medicamentos, el Gobierno valenciano dispone de 1,9 millones de euros del Fondo de Emergencia y la Consellería de Justicia, a través de los colegios profesionales de abogacía, ofrecerá asesoramiento jurídico para los ucranianos que necesiten esclarecer su situación legal. Las familias solicitantes de protección y asilo con menores, los adultos que han salido de la guerra y que han llegado hasta aquí, y en cuarto lugar los trabajadores y marineros, en muchos casos ucranianos, que están trabajando en empresas o barcos situados en la comunidad valenciana. Con estas ayudas, el pueblo y el Gobierno valenciano quiere demostrar que no es inherente al dolor de los ciudadanos ucranianos.